Los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud continúan su recorrido por diferentes comunidades de la provincia de Cocle durante el peregrinaje rumbo a este encuentro juvenil que se realizará en el mes de enero del próximo año en la provincia de Cocle. La Cruz Peregrina y el cuadro de la Virgen María han recorrido comunidades campesinas, escuelas, centros penitenciarios y hospitales llevando ese mensaje de unidad cristiana. Los símbolos de la JMJ mantendrán en la provincia de Cocle hasta el miércoles 17 de octubre, es decir, hasta mañana, y de allí continuarán su recorrido a la provincia de Daría. Nosotros hemos vivido este momento con mucha alegría, lo estábamos esperando desde hacía mucho tiempo y es la manera en que nos unimos a este acontecimiento mundial. Al recibir la Cruz Peregrina y el icono de la Virgen María ha sido grato, han sido momentos muy especiales, muy puntuales y muy significativos. Por ejemplo, esta mañana estuvimos en la cárcel pública de Penónomé visitando a los privados de libertad y llevándoles un poco de esperanza también. Hemos compartido con estudiantes, con docentes, con la sociedad civil inclusive, con todos. No hemos querido que nadie se quede por fuera de esta celebración y de este acontecimiento.